Bienvenidos chicos, volvemos a hablar de uno de los temas que a mi personalmente me parecen más importantes en este mundo del desarrollo personal, en este mundo de aprovechar el tiempo, de ser productivo y todo esto Que es el como dejar de perder el tiempo, el como dejar de procrastinar Pero hacía mucho tiempo ya que no volví a hablar de este tema y ha habido avances en este proceso, ha habido aprendizajes en todo este tiempo Y ha habido puntos que me he dado cuenta que son realmente importantes y cambios de chip que te van a hacer cambiar las reglas del juego a la hora de aprovechar tu día Me he despertado a las 8 de la mañana, son las 8 y 23 de la mañana Y el primer truco que os voy a decir, el primer consejo que os voy a dar es que mantengáis las notificaciones del móvil lo más lejos posible, sobre todo al empezar el día Es muy normal que cuando empecemos el día no estemos con la mentalidad o con el estado de ánimo preparado para comernos el día Necesitamos crearlo, necesitamos crear esa motivación, necesitamos crear esa confianza, que muchas veces la gente se piensa que aparece la confianza por arte de magia Entonces yo me despertaría, hacéis la cama, primera actividad fecha, ya hacéis ese check en vuestra cabeza Me he dado un montón, vais a duchar, os despejáis y luego ya una vez hayáis hecho eso, os hayáis sentado en la mesa y os pongáis las 3 o 4 piedras Que siempre digo que tenéis que poneros al principio del día y que ya sabéis que si hacéis esas piedras vais a avanzar el día de hoy Ahí ya es el momento en el cual ya tienes el día encarado de una forma en la cual ya estás preparado, ya estás despejado Ya tienes en mente lo que vas a hacer el día de hoy y ya eres imparable a nivel de mentalidad porque ya tienes claro que tienes que hacer ese día para sacarle el máximo provecho Chicos otro punto más que quiero hablar es el tema de aprovechar el tiempo Aprovechar y juntar tareas, yo por ejemplo ahora tenía que ir a casa de mi amigo Juan y he aprovechado el propio camino para echar gasolina Esto es una cosa muy lógica a la hora de aprovechar un viaje para hacer otra cosa Pero es algo que es muy vital y que podemos hacerlo perfectamente para no perder el tiempo Muchas veces hacemos actividades en concreto porque tenemos que hacerlas sin tener en cuenta que a lo mejor esperando un día o esperando dos podemos compaginarlo con otra actividad más ¿Sabéis? Entonces esto lo hago un montón en el tema de las diferentes actividades Me ayuda un montón a ahorrar tiempo y sobre todo me ayuda a ser más eficiente con mi tiempo También me gustaría lanzar con vosotros una reflexión y es vamos a darnos cuenta de quién es el principal culpable Siempre pensamos cuando pensamos en un culpable de todo esto de perder el tiempo y todo esto y decimos El culpable son las redes sociales, el culpable son las notificaciones, el teléfono móvil Tomar responsabilidad de que a lo mejor nos distraigamos demasiado con las notificaciones del móvil Que pasemos mucho tiempo con las redes sociales y todo eso porque realmente en mi día a día son vitales las redes sociales Son vitales las notificaciones, son vitales ciertas cosas que realmente me hacen perder el tiempo Pues las uso mal pero que me hacen ganar mucho si las uso bien Entonces obviamente hay que saber lidiar con esto, hay que saber jugar con esta arma de doble filo Pero lo que hay que tener claro es que tenemos que tomar la responsabilidad de nuestros actos Tenemos que tomar responsabilidad y siempre, siempre, siempre algo que te va a hacer crecer un montón Y algo que a mí me ha hecho crecer mogollón es el tomar conciencia de esto y decir Vale, estoy en este punto, estoy intentando hacer esto, he hecho esto mal, cómo puedo mejorarlo Y cuando intentas mejorar eso y lo consigues mejorar, el cambio es drástico y tu crecimiento personal en todos los sentidos Ya no solo en productividad, aumenta mogollón Vale, hemos acabado ya de hacer la primera parte del trabajo de la puerta de la mañana Y estaba volviendo a casa, vale, me paro aquí de tomar un café rápido porque, no sé, de vez en cuando me apetece Hacer cambios así de rutina drásticos de repente tomar un café cuando no lo he esperado O algo del estilo Simplemente con el objetivo de romper eso es que me vaya a hacer el día como un poco más ilusionante Porque son cosas que no son esperadas No sé si me sigáis a entender pero bueno, son relletas mías Esta mañana estaba organizando todo y preparando todo como lo quiero hacer Pero quiero hacer una especie de NOAS privado, vale, un NOAS club privado O sea, va a ser totalmente gratuito Quiero empezar un NOAS club privado Bien, esto va a dar igual la semana en la que estés Esto va a dar igual el momento en el que estés Porque el principio y el objetivo es Tiene muchas ventajas entre otras pero vamos, en principio tengo pensado hacer una especie de Excel En el cual se puedan poner objetivos semanales, objetivos diarios Que se puedan compartir ese Excel con el resto de la comunidad A ver cómo vamos consiguiendo todo Sobre todo los objetivos globales para ver qué objetivos tenemos en común Y si nos podemos ayudar a hacer networking Luego también un grupo de Telegram al cual podremos acceder Para poder ir compartiendo todo en el día a día Podcasts interesantes, charlas interesantes Ir comentando cómo están los objetivos, qué problema hemos tenido, todo eso Luego hacer una llamada grupal en la cual yo me prepararé un tema para hablar En el cual podemos aprender todos Que yo creo que va a ser interesante para vosotros Y va a ser útil y va a serviros para mejorar vuestra productividad Para mejorar vuestro rendimiento en vuestro proyecto, lo que sea Vale, pues una llamada grupal por Zoom Esto es una iniciativa que quiero hacer, una especie de reto Confinamiento NOAS o de alguna manera En el cual sea una iniciativa para que todos tengamos objetivos Para que lo llevamos con un pensamiento más positivo Para que lo llevamos con una mejor actitud Con más motivación Y para que llevemos todo este comportamiento Que va a ser un periodo un poco raro y un poco feo De la mejor forma posible Sí, como estáis viendo, vale, estoy con MyProtein Pero aquí voy a pasar a declarar un par de cosas Que yo creo que os merecéis Y os merecéis transparencia sobre todo en todo este proceso Yo no busco tener cuanto más patrocinadores mejor Solo busco tener patrocinadores que realmente apuesten fuerte Por el movimiento de Tolesteven Y que realmente sean acordes con nuestra filosofía Y con nuestra forma de pensar y de vivir Porque me he pedido bastantes cosas Entonces vamos a ir quitando todas las cosas que me he pedido Y os las voy a ir enseñando, vale Aquí tenemos un par de ropa Pero bueno, mejor que esto Vamos a hacer un chasquido Y vamos a hacer que todo aparezca encima de la mesa Por arte de magia 3, 2, 1 Como veis, aquí ha aparecido todo por arte de magia Y bueno, voy a explicaros un poco qué es lo que me he pedido, vale Y por qué estoy decidiendo todos estos productos En principio, en primer lugar he cogido algo de ropa Que bueno, ya que la tengo voy a ponérmela Aquí estáis viendo cómo queda la camiseta de MyProtein Luego también he cogido a de ropa dos pantalones Para entrenar los pantalones cortitos Luego he cogido crema de almendra Porque luego haremos un montón de recetas con esta crema de almendras Que la veréis en el canal muy prontito Luego de shakers, obviamente para poder hacer la mezcla con la proteína Para poder hacer las mezclas de batidos y todo ello Los vamos a editar bastante Así que hemos cogido este shaker pro Luego de suplementación me he cogido 100% copos de avena, vale Es decir, avena hecha polvo He cogido proteína sabor fresa Que va a estar súper, súper rica Os la probaré y os diré qué tal está Y luego hemos cogido creatina crea puré Os explicaré cómo tomarla Os explicaré cuánta cantidad Por qué la tomamos y todo esto Me he pedido este pedazo de snack Que son unas galletas horneadas, vale Veganas Que tienen una pinta increíble Y que sin duda Vamos a comerlos entre horas Que va a venir súper, súper bien Cualquier vídeo que podáis hacer Lo podéis hacer con este código Que estáis viendo en pantalla ahora mismo Y sobre todo, vale MyPretting funciona diferente a otras marcas Para que realmente cuente Y a mí me llegue la comisión Y a mí me llegue esa compra que habéis hecho Tenéis que hacer la compra a través del link Vais a tener links por todos lados Vais a tener links en mi perfil En los deslizas que os haga la historia En la descripción de los vídeos Entonces ahí podéis meteros a ese link Y podéis pagar a través Y hacéis la compra a través de esos links, vale? Si no, no va a contar la compra Para mí, digamos Y si queréis apoyarme Realmente Así es como debéis hacerlo Chicos, estoy muy ulcerado Por esta nueva parte del proyecto Por este proyecto nuevo Que ya va a ser Para el próximo año entero Y estoy súper, súper contento por ello Y nada, chicos Vamos a reventarlo Vamos a seguir reventando nuestros objetivos Y vamos a ir reventando Esos objetivos que nos han puesto A principio de año Y que sin duda Con MyProtein Vamos a poder conseguirlos mucho mejor Let's go Y bueno, yo creo que el principal problema A la hora de perder el tiempo Y que todos seguro que lidiáis Es uno La pereza A la hora de ponernos un reto El cual Yo siempre os he recomendado Y os he recomendado antes al principio del vídeo Que eso es porque no tenéis claro Lo que tenéis que hacer El segundo problema Aparte de esa pereza Es la procrastinación Con este amigo de aquí Con el teléfono móvil Y yo principalmente he estado lidiando con esto Bueno, y sigo lidiando a día de hoy Con el Cómo meterme a Instagram Con la mentalidad de poder trabajar Acabo distrayéndome mucho Con estas redes sociales Tanto YouTube como Instagram Sobre todo Y seguro que a mucha gente Que me está viendo este vídeo También le pasa el mismo problema La solución que he encontrado yo En todos estos meses de investigación Y ya sabes que cada día Voy buscando formas Para optimizar más mi tiempo Y optimizar más mi productividad Es modificar el entorno Ya que 100% No voy a querer borrar Mis redes sociales Porque obviamente Aparte que las uso para trabajar Coño, me gusta estar conectado Me gusta saber la vida De la gente de mi entorno La gente que quiero, etc Lo que hago es jugar con él Para que Cambiando ese medio ambiente Que tengo dentro de esas plataformas Ese ecosistema dentro de las plataformas Al menos la estancia que esté allí Sea más nutritiva A nivel de información Y me explico con esto Lo que hice fue Hace ya unos meses Fue separar mi cuenta personal De mi cuenta profesional Me hice una nueva cuenta En la cual seguí A todas las personas De mi círculo del barrio De mis amigos Conocidos, etc Y compañeros de clase Lo que sea Y en otra cuenta Solo es la cuenta más profesional Que es la de sesgo A lo mismo que yo A gente a la cual me gusta Su mentalidad Una sensación de poder aportar algo De a lo mejor ver un pensamiento De ver cómo está actuando una persona De ver cómo crea otra persona Para inspirarme yo A la hora de cómo crear yo Es otro medio ambiente Y sobre todo esto con YouTube Salta un montón Porque tiene un algoritmo muy marcado Esta plataforma Y es que cuando Bueno, vosotros lo podéis probar Que cuando os metáis A cinco vídeos de tenis Por ejemplo Luego te vas a meter a YouTube El próximo día Te van a salir mínimo Dos o tres vídeos de tenis Y si ese mismo Siguiente día Vuelves a la retroceder A dos o tres vídeos de tenis El día siguiente Te van a salir cinco o seis vídeos de tenis Y diciendo tenis Me refiero a vídeos De desarrollo personal De emprendimiento De mentalidad De hábitos De rutinas Modificar ese algoritmo A vuestro favor Modificar ese algoritmo Para que sea De ventaja para vosotros Para que yo por ejemplo Cada vez cuando me invito a Instagram Vea cosas que me aporten Y que me hagan Tener más inspiración Y cuando me invita a YouTube El entretenimiento que tenga En mis ratos de ocio Y mis ratos de descansar Sea un entretenimiento Más nutritivo Más informativo Y que saque algo de provecho De esos vídeos que voy a ver Me he dado cuenta Que cuanto mejor Desconecto la cabeza En ciertos momentos puntuales De mi etapa de trabajo En mi jornada laboral Rindo muchísimo, muchísimo mejor En todos los aspectos Mucho más creativo Los mejores pensamientos Y yo al final baso todo en pensamientos Ya lo sabéis Y la calidad de estos pensamientos Cuando un día tenemos pensamientos de diez Nuestro día va a ser de diez Y nuestros actos van a ser de diez Si son pensamientos de cinco Todas nuestras decisiones Van a ser de cinco Y en definitiva El día va a ser de cinco O sea que los pensamientos es todo Para mí es fundamental Ya lo sabéis Y en general pues eso Y ahora mismo Que estoy haciendo Sergio Diréis Pues ahora mismo estoy Dándome una vuelta A las que suelo hacer normalmente Prácticamente a diario Y es simplemente para activar Pues esos pasos diarios Me doy un paseo Respiro un poco de aire fresco Y pues mientras tanto Si alguna vez Tocas otra cosa Una cosa u otra Pues me estoy escuchando Algún podcast Por ejemplo Este podcast lo escucho bastante Que se llama Emprendedores digitales Que lo hace José Miguel Que lo hace súper bien Y entrevista diferentes modalidades Diferentes tipos de emprendedores Que está súper súper divertido Sobre todo eso Para tener nuevos pensamientos Nuevas ideas Y refrescar todo un poco Y luego volver a subir Y seguir trabajando Así que bueno chicos Espero que os haya gustado mucho este vídeo Espero que os haya gustado mucho Mis reflexiones Acerca a este tema Sin duda Este es un vídeo que Obviamente periódicamente Tengo que hacer Porque periódicamente Voy aprendiendo nuevas cosas Nuevas técnicas Voy aplicándolas en mi vida Y voy viendo Cuáles funcionan Y cuáles dejan de funcionar Espero que os haya gustado mucho el vídeo Si es así Apoyadlo Dadle un buen like abajo Poneme por los comentarios Que te ha parecido este vídeo Suscríbete al canal Vamos a llegar a esos 120.000 suscriptores Que estamos muy cerca Y nada chicos Hasta entonces Os vigilo Os quiero Y hace el cambio Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!